¡Esto es el sol! ¡Vamos! ¡Me convierto con todo! ¡Me convierto con todo! ¡Sí! Como quieras en mi mamita 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 ¡Oh, tú! Desde el viento en ese rimo final Con este amigo, con ese rimo final Y cuando bailas con muchas canciones Con alegría de tu corazón Y cuando bailas con muchas canciones Con alegría de tu corazón Y ni de ser huella con un día Amar que baile tú oye Amar que baile tú o tú oye ¡Oye! ¡Arreloj! ¡Todo bien! ¡Se toca! ¡Fue la lumbia! ¡Fue la lumbia! ¡Fue la cosita! ¡Ah! Es como baila, ya, fue todo bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!